Hola, gracias por acompañarme en este Tana Totí, para mí uno muy importante. Nuestro tema de hoy es el tema del suicidio. Yo sé que la sola palabra suicidio ya genera en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma ciertas reacciones. Yo tengo un libro escrito al respecto, Elige no tener miedo. ¿Y por qué puse este título refiriéndome al suicidio? Porque el miedo es una jaula, una jaula en la que nosotros nos metemos y cerramos totalmente con llave y vivimos instalados en ella. Necesito decir ciertas verdades sobre el suicidio, para quitarle lo romántico que pudiera parecer frente a los jóvenes y mostrarlo tal cual es, una puerta falsa que no conduce a nada. Platicar en este Tana Totí acerca del suicidio surgió como una necesidad a partir de ver las estadísticas y ver cómo se ha aumentado en manera exponencial el suicidio, no solo en nuestro país, México, sino en el mundo. No me dejen mentir. Revisen si entre sus conocidos o amistades no les ha pasado ya o en la de sus hijos. De saber de uno o dos muchachos, uno o dos señores, que no solo lo han pensado, que ya lo han llevado a cabo. ¿Qué hay atrás del suicidio? Y atrás del suicidio hay una palabra, que es una palabrota y se llama desesperanza. El que se suicida no es ni valiente ni cobarde. El suicidio es un acto de desesperanza, de desesperación, de falta de fe, de pensar que todo va a ir a peor siempre y no a mejor. El suicidio pasa por diferentes etapas. La primera es esta ideación suicida, esta idea que nos cruza a todos por la cabeza de cómo estarían sin mí y qué pasaría si yo me muero y qué ganas de ya dormirme y no despertar. Después de ahí empieza una planeación. ¿Cómo lo haría? ¿Con qué lo haría? ¿Cuándo lo haría? Tal vez va acompañado de conductas de riesgo y después ya vienen los intentos suicidas. Todo esto pueden encontrarlo desde luego en mi libro. Hay mucha información al respecto en Internet. Pero también en Internet van a encontrar mucha información muy mala acerca de cómo hacerlo, cómo no fallar. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando que estamos renunciando a la vida como opción cuando la vida es un regalo y cuando alguien te ofrece un regalo no lo tomas y lo tiras? Lo desenvuelves, lo usas, te lo pones, lo estrenas. Yo quiero contagiarle esta pasión que yo tengo por la vida a las personas y decirles un mensaje muy claro a través de este canal. Siempre, siempre hay caminos. Lo único que es verdaderamente definitivo e irremediable es la muerte. Con la muerte se acaban las posibilidades. De mal, sí, pero también del bien. No recurran a esto ni en una búsqueda de llamar la atención, ni en una búsqueda de tener notoriedad, ni en una búsqueda de acabar con un dolor. Porque ¿quién les garantiza que muriendo de esa forma, entonces el resto de la vida será pacífica y tranquila? No tenemos esa garantía. Lo que tenemos que hacer es trabajar en vida para ser la mejor versión de nosotros y quedarnos con esa satisfacción. El suicidio no soluciona nada y sí lastima y deja una herencia de dolor que ni su familia, ni sus amigos, ni la sociedad en sí la merecen. Entonces, por favor, cuando sientan que se están metiendo en un hoyo muy oscuro, en una elíptica en la que están cayendo y no saben cómo salir de ella, pidan ayuda, levanten la mano, lean un libro sobre el tema. De verdad, hay muchas personas que estamos aquí afuera dispuestos a ayudarles. El suicidio no es solución, es, como dice mi amigo Dado Canales, una respuesta definitiva, probablemente un problema temporal. No lo hagan, no caigan en ese, pues, sin sentido de la vida, busquen un para qué. Y el encuentro con el otro, siempre este encuentro existencial con otra persona, nos puede dar el para qué. Ahora, la familia de alguien que se suicida queda con muchísima culpa y aquí quiero decir algo muy importante. No son culpables de nada, aunque haga ruido, aunque a muchos les genere desazón. El suicida es el asesino. Él mismo cometió este acto violento. Los demás podemos tener corresponsabilidad, pero culpables no somos. El suicidio siempre es multicausal, no hay una sola razón de haberlo cometido. Es una ecuación muy compleja que no podemos reducir a los padres son los culpables, o la pareja es la culpable, o la sociedad es la culpable. Es multifactorial. Y así también, de múltiples maneras, tenemos que llegar las personas que tenemos una filosofía de vida, tratar de llegar a ustedes para compartirlas. No debe de existir culpa, porque el suicida, que concreta el acto, no pidió ayuda. Y por difícil que sea entender esto, ¿cómo vamos a ayudar a quien no quiere ser ayudado? Yo les pregunto, ¿ustedes quieren ser ayudados? Ojalá que junto conmigo hagan esta elección. Elige no tener miedo. Elige vivir. Y dile sí a la vida bajo cualquier circunstancia.